¿Por qué Florida tiene tantos parques temáticos? Florida es el hogar de una gran cantidad de parques temáticos debido a varios factores. El clima cálido y soleado del estado permite que los parques estén abiertos durante todo el año, lo que los convierte en una atracción turística popular. Además, Florida es uno de los estados más turísticos de Estados Unidos, con millones de visitantes cada año, y los parques temáticos son una gran atracción para los turistas. Empresas líderes de la industria, como Disney y Universal Studios, también han elegido Florida como ubicación para sus parques debido a la gran cantidad de turistas que visitan el estado. La competencia entre los parques temáticos también ha llevado a una mejora continua de la calidad y variedad de atracciones, espectáculos y entretenimiento en los parques.